Mejor Blog, Profesor 10 de Mates Sergio Castro inició hace 5 años el proyecto Profesor 10 de Mates en el que imparte contenidos educativos sobre matemáticas, física y química y que consta de un blog con un millón de visitas al mes y un canal de YouTube que ha alcanzado cerca de 200.000 seguidores con 2 millones de reproducciones al mes y un total de casi 60 millones de visualizaciones Además, este ingeniero técnico industrial de Ponferrada, León puso en marcha hace un año un canal de experimentos que cuenta con 6.000 seguidores El blog ha sido aceptado como miembro de la Asociación Española de Comunicación Científica Mejor Comunicación Marketing en Medios Sociales Michelin España Portugal Con la mira puesta en reducir el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico Michelin puso en marcha en 2016 Michelin Trendy Drivers Se trata de una iniciativa dirigida a la generación millennial mediante la que crea tendencias de conducción basadas en las reglas de la Federación Internacional de Automovilismo A través de la web del proyecto y los perfiles creados para este fin en Twitter, Instagram y Facebook así como los 7 vídeos subidos al canal de YouTube de la compañía ha conseguido más de 100 millones de impresiones en todo el mundo 2.500 menciones, apariciones en medios nacionales por un valor estimado de 100.000 euros y 3,1 millones de reproducciones Mejor Agencia en Medios Sociales Boro Marketing La agencia vallisoletana Boro Marketing desarrolló para bodegas familiares Matarromera la campaña con nombre propio con la que consiguió repercusión en más de una veintena de medios web entre ellos los más importantes del país en el ámbito generalista así como del sector del vino y de marketing y publicidad La exitosa campaña consistió en que los usuarios pudieran descubrir con cuántas personas de nuestra geografía comparten apellido En algún momento se superaron las 5.000 visitas diarias a las webs Los usuarios compartían en sus redes sociales los resultados de su búsqueda dando lugar a más de 3.000 interacciones entre los diferentes perfiles en el social media El alcance de la campaña se situó próximo a los 4,5 millones de impresiones publicitarias en medios digitales, webs, revistas y redes sociales a público objetivo Mejor iniciativa pública en medios sociales Miranda Empresas Miranda Empresas, la oficina de desarrollo económico de este ayuntamiento burgalés ha diseñado un atractivo plan de comunicación basado en ensalzar las condiciones preferentes que ofrece el municipio para atraer inversiones empresariales Para ello, ha centrado su estrategia en comunicación online, contenidos audiovisuales, patrocinios deportivos, asistencia a ferias y reuniones con agentes sociales y económicos Creada en 2016, cuenta ya con perfil en Twitter, LinkedIn, Google+, Vivi y Facebook Plataforma esta última en la que su vídeo Miranda Empresas dará la campanada El programa, protagonizado por el presentador Ramón García, registró más de 72.000 reproducciones solo en el mes de diciembre Mejor app, Grupo Hermi El Departamento de Informática del Grupo Hermi ha desarrollado una aplicación para el control técnico de las explotaciones de producción cunícula integradas en esta compañía vallisoletana que se puede aprovechar en cualquier sector ganadero de producción de carne Teniendo en cuenta que Hermi controla 40 granjas con un total de 70.000 hembras reproductoras se hacía necesaria una herramienta para optimizar la captura de datos con el fin de facilitar información para productores, técnicos y directivos La app es muy intuitiva y fácil de usar y reduce al máximo los datos a introducir por parte del ganadero que incluso puede trabajar con esta herramienta cuando no hay cobertura en su smartphone Empresa mejor valorada por Indycex Castilla Termal El índice de competitividad digital de Castilla Termal es de 8,6 puntos sobre 10 según la herramienta Indycex desarrollada por Bankia que analiza este ámbito a partir de la evaluación del comportamiento de cada organización en Internet Destaca en el apartado de experiencia de usuario y marketing digital en la que obtiene la máxima calificación con un 10 Además, Castilla Termal recibe un 9,4 en e-commerce, un 8,9 en seguridad y notas igual o por encima de los 8 puntos en los capítulos de posicionamiento, movilidad y analítica web Castilla Termal es la primera cadena española de hoteles balnearios termales de alta gama y su estrategia digital se ha convertido en una referencia en el sector Mejor empresa en medios sociales Bodega Cuatro Rayas Bodega Cuatro Rayas ha pasado de ser una pequeña cooperativa de la seca en Valladolid a convertirse en el mayor comercializador de la denominación de origen rueda con exportaciones en más de 60 países Esta evolución se traduce en una facturación de 31 millones de euros en 2017 y tiene su reflejo también en la comunicación en la que los medios sociales se han convertido en elementos fundamentales para llegar a sus socios y clientes Por ello, en 2016 apostó por la traducción al inglés de los contenidos colgados en su web y en las redes sociales, que van acompañados por materiales audiovisuales de calidad realizados por profesionales Como resultado de esta exitosa estrategia Bodega Cuatro Rayas cuenta con más de 50.000 seguidores en sus distintos perfiles de los que cerca de 38.000 corresponden a Facebook 8.600 a Twitter 2.200 a Instagram casi 1.200 a LinkedIn y 250 a YouTube 2.200 a Twitter 4.200 a Twitter 4.200 a Twitter 5.200 a Twitter 5.200 a Twitter 5.200 a Twitter 6.200 a Twitter 6.200 a Twitter